hola queridos amigos cómo están vamos a hacer en esta ocasión un tinsam nada menos que el siumai este bocadito que es tan apreciado dentro de esta culinaria vamos a hacer una receta muy clásica dentro de los ingredientes que va a llevar y además vamos a ponerle de guarnición nuestra exquisita salchicha la acción salchicha china marca win win que son fabulosas tanto en sabor en textura son pero exquisitas y como les decía para los ingredientes que vamos a incluir dentro de esta receta va a ser cerdo cerdo de preferencia aplicado finalmente pero puede ser cerdo molido no tan que sea pasta que tenga cierto grosor no que más le vamos a colocar le vamos a colocar nuestro honguito que hemos puesto en otras recetas y que seguramente ya lo conocen que es el hongo tonku vamos a conocer también otro ingrediente que son es el mat hay o son las castañas de agua son unas castañas son es este vegetal son como unos especies aquí de tambor citos una especie de nueces acuáticas vamos a colocarle también otra proteína que son langostinos vamos a ver cómo es la manipulación de los langostinos que más luego vamos a colocar vamos a ponerle cebollita china picada finamente la parte blanca como indica en su receta la parte blanca no solamente recordemos es esta parte blanca sino también la parte verde clara hasta donde arranca la parte verde oscura y vamos luego a colocarle huevo vamos a ponerle este fécula chuño maicena vamos a poner aceite de ajonjolí sillao todos estos elementos y vamos a aprender a armar en unos momentos nuestros sumay muy bien vamos con la manipulación de nuestros ingredientes tenemos la carne que es carne de cerdo por ejemplo acá tengo bondiola vamos a ponerle también langostinos primero que todo voy a retirar la caparazón que recubre y una vez que haya retirado toda la caparazón o sea trabajo en serie no primero estoy retirando la caparazón entonces ya termino esto y me dedico a limpiar el langostino a retirarle el intestino qué cosa hago pues simplemente un corte a lo largo corte a lo largo a todos ellos una vez que les he cortado el lomo los colocó en un bol con agua y le agrego un poco de sal a ésta a esta agüita le agrego un poco de sal y remuevo no esto va a hacer de que la limpieza se realice de una manera muchísimo más rápido muchísimo más eficiente todos los mariscos tienen carga tóxica y entonces con este método se reduce un poco esta propiedad natural que tienen muy bien entonces ya lo removí así qué cosa hago ahora elimino esta agua y los enjuago bien y entonces qué cosa voy a hacer ahora simplemente pues las voy a picar los pico no los voy a convertir tampoco en una pasta sino más o menos en trozos qué cosa voy a hacer con estos langostinos los hecho ahí a la mezcla vamos a colocarle hongos lo que voy a hacer es retirar la parte central del tallo que es más dura luego que hago lo parto por mitad porque este honguito es acá un poquito más ancho hay otros que son más delgaditos bueno ya no realizó esta operación no lo vuelvo más delgadito lo adelgazo luego corto una juliana lo corto en juliana y luego simplemente en cubitos vamos a colocarlo en nuestra preparación vamos a ponerle las castañas de agua primero los voy a triturar de esta manera es suave la textura es más o menos como si fuera una manzana un yacón es muy parecido y luego que hago los pico un poquito tosco no tan fino un poquito tosco ahí no más les primo el exceso de humedad que tengan que más le voy a colocar tengo sal vamos a agregarle cebollita china cebollita china que la tengo aquí picadita finalmente en aros la parte blanca como les expliqué hace un momento tengo además tengo además fécula chuño o maicena tengo sillao salsa soya sillao común o sillao claro tengo aceite de gajonjolí huevo batido le voy a agregar no todo ojo la mitad más o menos una cuchara y medio muy bien entonces simple y llanamente vamos a mezclar como es entonces mano limpia simplemente mezclamos razonador también vamos a ponerle no le había echado muy bien acá muy bien entonces así voy mezclando bien la masa con la mezcla y esta con la mano que voy a hacer ahora esta técnica en que consiste simplemente en levantar con la mano la mezcla y golpear contra el fondo del bowl luego lo refrigeramos durante 30 minutos una hora para que integren mejor los sabores y de ahí procedemos ya a armar nuestros bocaditos rodajitas de unos 3 milímetros más o menos que vamos a colocar encima del siumai listo muy bien nos vamos con nuestras salchichitas a armar nuestros bocaditos muy bien vamos a proceder entonces a armar nuestro siumai tenemos un platito en el plato que lo voy a presentar le voy a poner un poquito de aceite ahí en la base para que no se pegue si voy a coger una pasta y coloco una porción de relleno al medio una cucharita acá llena bien llenecita y luego la voy a presionar la voy a aplastar como si fuera pues una pequeña hamburguesa de esta manera así ya así la presiono como si fuera una pequeña hamburguesa sin llegar a los bordes no es necesario que llegue a los bordes luego coloco estos tres dedos de esta mano así y estos tres dedos de la otra mano de manera similar tres y tres sostengo la pasta de esta manera y voy a llevar la punta de los dedos hacia el centro como tratando de formar acá como una florcita así como uniendo no y en estos pliegues vamos a ver de que va a haber relleno luego que voy a hacer voy a ajustar todos estos pliegues de esta manera así y voy a presionar la parte superior aplanando voy a emparejar así ya de esta manera golpeo la parte inferior y voy a colocar una salchichita por encima no así así y lo coloco encima de encima del platito vamos entonces nuestra olla vaporera ya está en ebullición siempre colocamos cuando esté hirviendo nuestra ollita están bien rellenitos tiempo de cocción pues para asegurarnos unos de 20 25 minutos bien amigos encantadísima entonces de haber podido compartir con ustedes esta receta de siu mai muy bien háganlos en casa por favor ponganles muchísimo cariño y siempre acompañado de nuestras salchichas deliciosas win-win gracias por su compañía bon apetit buen provecho gracias por su compañía bon apetit gracias por su compañía bon apetit gracias por su compañía bon apetit gracias por su compañía bon apetit